Vamos con la información al municipio de Cozoleacaque, Veracruz, en donde la Regiduría de Tránsito y Vialidad ya comenzó a preparar los proyectos de trabajo a desarrollar durante el segundo año de administración. Inicia la planeación de proyectos de trabajo para el segundo año de administración la Regiduría de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Cozoleacaque, Veracruz, donde se estarán llevando a cabo la instalación de señalamientos, los cuales hacen falta para la ubicación de diversas zonas en el municipio. Yo estoy ahorita planeando para implementar un programa en cuanto a la vialidad, en cuanto a las instalaciones de señalamientos en diferentes tipos de entradas y salidas para el 2012. Sí, así es. Mira, muchas personas sabemos que hay fraccionamientos, que no sabemos cómo llegar al mercado, principalmente de Cozoleacaque. Entonces, estamos viendo esa situación de buscar, de instalar señalamientos con la autorización y el respaldo de nuestro alcalde, presentarle un programa de que hace falta señalamientos en el municipio de Cozoleacaque. De igual forma, la Edil menciona que se estará trabajando en fomentar una mejor cultura vial en el municipio, tal y como se desempeñó durante el 2011. Además, los trabajos con mujeres cozoleacanecas en cuanto a la Comisión de Equidad de Género que respecta a esta regiduría. Hacia la cultura vial fueron los, darles a conocer y apoyar a los ciudadanos, al peatón en las brigadas de vialidad. En respecto a la Comisión de Equidad de Género, fue atendida por la licenciada Xochitl Córdoba Villanueva con atención a las mujeres. Cualquier mujer, cualquier ciudadana, cualquier compañera que se acercaba aquí a la regiduría séptima y requería apoyo de una servidora, le dábamos la atención y el apoyo, las canalizábamos a la dependencia que les correspondía.